Hola que tal amigos como estan? Espero que muy bien, bienvenidos a otro video mas para el canal, yo soy JNaranjito y hoy gracias a petición popular de basicamente todo el mundo, todo el mundo que ha visto este canal nos tocará hacer la comparación entre Call of Duty Mobile y PUBG Mobile si se que lo he venido aplazando un par de semanas, se que me lo han pedido mucho pero quería traerles la mayor calidad posible en el video por eso pues espero que les guste y sin más dilación vamos a ello, pero antes de nada lo que les dije, como les dije en el video anterior no se valen los insultos, por aquí no venimos a eso, por aquí venimos a debatir y a hablarnos amistosamente siempre con el ánimo de mejorar no con el ánimo de ofendernos, por eso nada, con eso dicho vamos a ello y como siempre en las comparaciones de este estilo amigos míos vamos a comenzar con lo que nos entra primero por los ojos y es evidentemente los gráficos y bueno les voy a poner diferentes ejemplos en pantalla el mejor me parece el reflejo del agua y me parece clave en ambos juegos ya que vemos cosas que cambian de uno a otro la primera es que el reflejo de la luz en el agua de PUBG es algo bello, es algo sencillamente soberbio pero el resto de cosas no, por el contrario si bien el reflejo de la luz en Call of Duty Mobile no se ve tan bien puedes ver reflejados todas las cosas que hay alrededor, todos los objetos ya sea algo natural del mapa o algo que hayas puesto ahí como un coche por ejemplo y eso la verdad a mi me parece una cosa impresionante además de que en Call of Duty Mobile el agua cambia todos sus tonos dependiendo de las cosas que los rodean cosa que no sucede en PUBG Mobile y la verdad de momento no puedo sacar ninguna conclusión por eso vamos a ver otro aspecto, vamos a ver la luz como tal, la iluminación y por ejemplo este aspecto resalta mucho en Call of Duty Mobile a la hora de reflejar objetos la luz en los objetos o en ver como la absorben me parece muy bonito por ejemplo no se si soy el único que puede pasar horas y horas viendo la luz en la nieve en Call of Duty es una cosa impresionante pero por otro lado tenemos a PUBG Mobile que es un maestro a la hora de hacer luz atravesando objetos para que me entiendan cuando la luz atraviesa las ramas de un árbol todos esos pequeños rayitos tenues de luz es una cosa que es brutal la verdad pero por el otro lado la luz en la cámara de Call of Duty Mobile es una cosa de otro mundo es casi fantasiosa el reflejo que te da, tiene una tensión al detalle brutal pero tenemos otro defecto y es que la diferencia entre el día y el atardecer no se nota es casi, es indiferente, en cambio en PUBG Mobile hay más arte entre uno y otro hay mayor diferencia, lo que les decía hay una tensión al detalle que sorprende para hacer un juego móvil y le tengo que dar este punto a PUBG Mobile ya que si bien Call of Duty tiene un gran entorno y muy bien trabajado me parece que no tiene punto de comparación con el arte que nos presenta PUBG Mobile eso pone el marcador 1x0 ganando PUBG ahora vamos amigos con el sonido y la ambientación y es que estuve jugando un montón a ambos juegos pero sobre todo viendo videos comparativos y me di cuenta de que muy poca gente habla de esto por sonido y ambientación no me refiero a la música ni a las bandas sonoras ni nada del estilo les pongo un ejemplo con eso de sonido y ambientación si estás en un río, en medio de la nada deberías escuchar el fluir del agua y la tranquilidad del campo si estás en una ciudad, en un distrito industrial o algo así del estilo debes escuchar las fábricas, debes escuchar los cables, debes escuchar un compilado de cosas que solo se escucharían en una ciudad entonces vamos a ver algo que me encanta de PUBG Mobile es cuando llueve amo eso, amo el sonido de la lluvia, amo la atmósfera tan opaca pero en todo el resto de ambientes hay un silencio absoluto es algo que la verdad no me gusta demasiado en Call of Duty pasa algo similar y es que si tú no interactúas con nada, nada emite sonidos pero si interactúas si lo va a hacer como el agua que suena increíble y la idea de un Battle Royale para mi es que sea una experiencia inmersiva y si bien a lo que les digo, la mayoría de personas no les presta atención son cosas como estas que les estoy diciendo que distinguen juegos genéricos como Free Fire de grandes industrias como lo son Call of Duty solo vean esta comparación de algunas situaciones entre ambos juegos entonces vamos a ver Creo que después de escuchar y ver eso, podemos ver que Call of Duty tiene mejores sonidos, más claros, más nítidos, impactantes y fuertes, mientras que PUBG tiene sonidos más leves, a veces hasta imperceptibles. Pero no podemos decir que ninguno es bueno en este aspecto en realidad, ambos son muy malos, a decir verdad. Y ustedes pensarán que no le debo dar tanta importancia a este aspecto, pero gente, ¿ustedes han jugado Call of Duty Warzone sin hablar, sin nada? ¿Solo escuchando el sonido del juego? ¿Han visto un gameplay sin comentar de Call of Duty Warzone? Simplemente escuchando el ambiente es una cosa de otro planeta, lo inmersivo de ese juego es brutal. No por nada premiaron Modern Warfare de 2019 por ser el juego con mejor sonido de ese año, ni es eso. Free Fire nunca se va a ganar un premio de ese estilo, ni ningún juego de móvil lo va a hacer nunca, porque ninguno es lo suficientemente profesional ni de calidad para tener y desarrollar un gran sistema de sonido. Por eso la verdad ese punto no se lo puedo dar a ninguno. Ahora vamos a hablar de la optimización y me parece que esto es bastante, esto es crucial a la hora de hablar de juegos de móviles. Y como lo hemos discutido en muchas ocasiones en los comentarios de este canal, específicamente en el video de Free Fire vs PUBG, creo que no hay color. La optimización de PUBG Mobile no tiene igual, en cualquier dispositivo va bien, por el contrario, con el paso de las actualizaciones hay cada vez menos dispositivos móviles que pueden soportar Call of Duty Mobile. Y siendo que el nombre del juego es Mobile y la mayoría de jugadores lo juegan en PC, me parece un punto bastante negativo, así que tendré que dárselo a PUBG poniendo el marcador 2 a 0 a favor de este gran juego. En el aspecto de mapas, basándonos solo en el Battle Royale como les dije al inicio, el triunfo es claro para PUBG Mobile, solo piensen en los que mencioné en el versus contra Free Fire, eran más o menos 4, cada uno con su propia característica especial. En cambio Call of Duty Mobile solo tiene creo que dos mapas, Alcatraz y el original Insulated, creo que se llama. Por lo cual me parece que en este punto claramente pierde Call of Duty Mobile, poniendo el marcador 3 a 0. Y ojo, no quiero que me malinterpreten, yo sé que en el multijugador hay muchos mapas y mapas mitiquísimos, pero es que el Battle Royale que es el aspecto que estamos midiendo, no los tiene, por eso es que debo darle la victoria a PUBG. Y ahora hablemos de los modos de juego y aquí simplemente no hay color, simplemente no hay color, por el simple hecho de que el Battle Royale es un modo de juego secundario dentro de Call of Duty Mobile, o sea, secundario, no es el modo principal, el modo principal es el multijugador original. Creo que no hay comparación alguna, porque miren la cantidad de modos de juego que tiene el Call of Duty Mobile, cuando tuvo los zombies, el Battle Royale, el multijugador y todas las variantes que hay ahí dentro, que si infectado, que si 10 contra 10, que si solo snipers, que si... Es un montón de cosas, es un montón. En cambio, PUBG es un juego meramente Battle Royale, el cual tiene uno que otro modo secundario, pero no hay manera de compararlo con Call of Duty Mobile, siendo que la esencia de Call of Duty es eso. Así, Call of Duty gana su primer punto poniendo el marcador 3 a 1. Hablemos de la personalización y el pase de batalla. Y como en el video anterior, varios se quejaron porque tomé pases de batalla de temporadas anteriores, aunque no sé si entienden que ese video ya es de hace un tiempo, por eso no puede estar actualizado. Pero bueno, estoy tomando los últimos pases de batalla, información de hace un par de días, por eso si vienes del futuro, que sepas que escribí este guión o por lo menos lo terminé la semana del 19 de abril de 2021, en la temporada 18 de PUBG Mobile y en la temporada 3 de Call of Duty Mobile en su segundo año de existencia. Por eso no te enojes conmigo viajero del tiempo. Pero bueno, dejando de enrollarme con viajes en el tiempo, veamos a los dos pases de batalla. Y aquí me parece que Call of Duty Mobile tiene una ventaja evidente. Y es que COD, por ejemplo, a la hora de la introducción de personajes, PUBG Mobile para ser grandes personajes, tiene que hacerlos con apariencias a veces muy psicodélicas y coloridas. Tiene que esforzarse demasiado. En cambio, esta temporada, por ejemplo, Call of Duty Mobile va a sacar a Takeo, un personaje legendario en la historia y el canon de los zombies de Call of Duty, lo cual es muchísimo más grande. Pues, por ejemplo, el sobreexplotado Ghost, que han sacado mil y una skins y la gente la sigue comprando. Soap, los Mason, Price, ahora los nuevos, Adler, Stitch, Alex, todos esos. Eso es lo que tiene Call of Duty, que Call of Duty es un juego legendario, duela a quien le duela, que viene existiendo desde hace ya mucho tiempo, pero mucho tiempo, más o menos unos 15 años. Por eso es normal que PUBG no tenga ese factor legendario, porque no tiene personajes que han marcado la historia de su propio juego. Pero dejando de lado los personajes, también podemos ver las armas y todo lo que nos dan. Hay mucho curro detrás de las armas de Call of Duty Mobile, hay mucho trabajo, se nota que hay arte en esas armas, se nota cada uno de los detalles. Y me parece que eso es muy importante. Las armas de PUBG Mobile, si bien son bonitas y todo eso, no tienen el mismo nivel de detalle. No tienen ese arte, por así decirlo, además del contenido. Entonces, me parece que tanto el que paga como el que no, se ve más beneficiado con el pase de Call of Duty Mobile que con el de PUBG. Y eso que en la comparación anterior habíamos dicho que el de PUBG era muy bueno, pero me parece que el de Call of Duty Mobile siempre es mejor. Por eso, le daré este punto a Call of Duty Mobile apretando el marcador un poquito, poniéndolo 3-2. Ahora hablemos del competitivo, algo que generó mucha polémica entre los niños rata que no aceptan que Free Fire es un juego demasiado fácil. Pero bueno, aquí hay un gran disclaimer, un gran disclaimer. Y es que el competitivo del Battle Royale de Call of Duty Mobile es muy pequeño, muy poco desarrollado, por no decir inexistente. En cambio, el del modo normal, el multijugador normal, tiene un competitivo más antiguo que muchos de los jugadores de la saga, que viene desde Call of Duty Modern Warfare 2. Entonces, no sería justo compararlo con PUBG Mobile, porque si bien, si comparamos solo el competitivo del Battle Royale, pues PUBG se lo va a comer, se lo va a comer. Pero si comparamos el competitivo como tal de Call of Duty Mobile, no hay color, se va a comer a cualquier juego, por lo menos a PUBG. Entonces, me parece que este punto lo tengo que repartir. Lo tengo que repartir porque cada uno tiene su propia virtud. Además, recordemos, Call of Duty no es un juego como tal Battle Royale, entonces, pues vamos a encontrar varias de estas peculiaridades en el versus. Por eso, creo que le voy a dar este punto a ambos, poniendo el marcador 4 a 3. Y es que, amigos, recordemos que cada uno tiene su propia dificultad. No les mencioné eso. ¿Por qué? Porque son juegos muy distintos. Pero Call of Duty tiene su propia dificultad y la ha tenido durante toda la historia. Y PUBG Mobile también tiene su propia dificultad. No es solo apuntar a la cabeza y disparar, como en Free Fire, amigos míos. Y por último, repasemos lo que yo creo que es lo más importante del juego. Y es la experiencia del juego. Ya que, al igual que con Free Fire, lo voy a dejar a tu elección, espectador. A ti que estás viendo este video, te lo voy a dejar. Ya que cada uno tiene su magia. A mí, por ejemplo, no me escondo. A mí me gusta mucho más Call of Duty, lo llevo jugando mucho más tiempo y todo eso. Pero eso no quiere decir que el trabajo que tiene PUBG encima no me guste. Por ejemplo, el Battle Royale de Call of Duty Mobile es muy simple. Solo se basa en enfrentamientos cercanos. Muchos enfrentamientos en encontronazo, tras encontronazo, tras encontronazo. Con al menos tres personas al mismo tiempo. Es muy frenético. Lo que siempre ha sido Call of Duty. Diferente de PUBG Mobile. Que es más táctico, más pausado. Hay que pensar más tus acciones. Hay que gestionar mejor la munición. Todo eso tiene una magia especial PUBG Mobile. Pero Call of Duty tiene el factor frenético, igual que lo tenía Free Fire, evidentemente mejor. Pero en esencia es eso. El uno es muy entretenido y muy frenético. Y el otro también es muy entretenido, pero a la vez muy táctico y pausado. Por eso, yo se los voy a dejar a ustedes. Yo en mi caso, le voy a dar un punto a cada uno. Dejando el marcador final 5 a 4 a favor de PUBG Mobile. Ya que cada uno, como les digo, tiene su magia. Pero bueno, con el motivo de esta comparación, vemos que el ganador. El que salió triunfante de este versus en el que se dieron duro. Porque no había habido un marcador tan apretado. Queda 5 a 4 a favor de PUBG Mobile. Que gana este versus contra Call of Duty. O sea, yo pensé al inicio en escribir este video que no. Que Call of Duty se lo iba a llevar de largo. Pero viéndolos, viendo los versus, los puntos. Me di cuenta que no, que PUBG es bastante superior. Es que PUBG tiene mucha cancha en esto de los juegos mobile. Entonces, nada que decir amigos. Bueno amigos, eso fue todo por hoy. Ustedes saben que mi juego favorito es Call of Duty. Pero creo que no me dejé llevar a la hora de escribir el guión. O si no, un Call of Duty hubiera ganado. Me parece que fue una comparación de lo más justa. Tomando en cuenta lo que tenía que ser tomado en cuenta. La historia de Call of Duty. Lo reciente de PUBG Mobile. Y las diferencias que hay entre cada uno. Y me parece que el ganador. Hablando exclusivamente del Battle Royale. Como lo estábamos haciendo. Es muy justo. Es un ganador muy justo. Por eso, déjenme abajo en los comentarios. ¿Qué les parece? Jugadores de Call of Duty. No, por favor. No tiren basura. Son una comunidad a veces muy tóxica. Por eso no lo hagan. En cambio, los de PUBG. Yo no sé qué les pasa. Pero ellos son como que personas más civilizadas. Yo no entiendo. Yo quisiera que la comunidad de Call of Duty. Juega fuera así. Respetuosa. Ustedes hubieran visto los comentarios del video anterior. Todos los de PUBG eran muy respetuosos. Incluso respondiéndole a los de Free Fire. Entonces, me parece un espectáculo. Pero eso, debatamos en los comentarios. Díganme ustedes si hay algún punto que no tome en cuenta. Algo con lo que no están de acuerdo. Y si quieren, déjenme abajo en los comentarios. Otros juegos que quieren que comparen un Versus. ¿Cierto? Que pueden ser ya no solo de dispositivos móviles. Sino que pueden ser de consola. Por ejemplo, ¿qué tal si comparamos Battlefield con Warzone? Por decir algo así. Algo así. Una tontería que se me ocurre. Entonces, déjenmelo abajo en los comentarios, amigos. Muchas gracias y nos vemos mañana. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!